¡Suscríbete al canal! De primeras impresiones Entonces este debería ser el 2 Pero claro, faltaría Un vídeo miniatura que pusiese 1 Ah, este va a ser el 1 Ya está, el que quiera ver el inicio del juego Que vaya el vídeo de primeras impresiones ¿Vale? Lo pondré en la misma lista de reproducción Vamos a darle Tiempo jugado, una horita Me gustó mucho este juego Y os gustó mucho vosotros Por lo cual creo que hacer serie estaría de De puta madre, ¿vale? Intento ser un poquito friendly En los vídeos, ¿vale? Y dejar las palabrotas Escúchame, habíamos desbloqueado un par de cosas En el árbol de talentos ¿Dónde era? A ver Destilador de pociones de bárbara Eh, yo jugaba Yo no jugaba con mando, yo jugaba con teclado y ratón Que era mucho más cómodo Teníamos elixir de nivel 1 Por lo cual teníamos ya dos usos del elixir Lo cual era bastante bueno El elixir restaura un 10% más Y las pociones se potencian permanentemente Lo que se potencia permanentemente No sé muy bien Cuánto Y luego en la bóveda teníamos puesto Dos niveles de esto Que un 10% más de oro Durante los runs Tendremos 500 de oro Eh, perdón Retendremos 500 de oro Cuando muramos Lo cual no está mal Y al entrar en el reino de los sueños Retendrá un 2% de tus fragmentos del alma Los fragmentos de las almas son estas, ¿no? Esto es para como el roguelike El barquero del oro ¿Os acordáis? Cuando empiezas una nueva run Los mantienes Vea, va El reino de las pesadillas Aún no nos lo hemos terminado, eh Creo que hay 4 reinos Si no me equivoco ¿Lo he leído esto? Si Aquí era por el duque El duque Vlad, era, ¿no? O Vald ¿Cómo se llamaba? Las fichas de hierro congelaron objetivos Los ataques a objetivos congelados Tendrán un 100% de probabilidad de crítico Eso es bueno saberlo, tío Es complicado este juego, eh El segundo boss nos ha partido la cara En la run anterior Y eso que llevamos bastante bien También te digo La progresión es importante O sea, hacer runs y runs y runs Porque vas sacando Progresión Más usos del elixir, etc Vale, tenemos Lanza del trono rodante Me gustan las armas de largo alcance O sea, armas con buena distancia No armas a distancia como este Sino armas a distancia, ¿sabes? Que alcanzan a varios cuadros de distancia Al atacar con el arma Reduce los PVs de todos los enemigos En un área cuadrada de 3x3 a tu alrededor Según sus PVs actuales Los enemigos normales Y ahorita sufren un 5% de daño Mientras que los jefes sufren un 1% Disminuye la defensa física un 20% Y aumenta la base de ataque un 10% O sea, recibo más daño Pero aumento yo mi daño Una lanza con el poder del rey Se lleva en su interior Puede invocar rayos contra el enemigo El cazador 10 puestos de probabilidad De dejar a los enemigos golpeados Inmóviles durante 3 segundos Por última bala La posibilidad de crítica aumenta A lo Jean Vamos a llevarnos el rifle El embaucador tirado Con una especie de... Lo diré, tío Joder, agujero negro, ¿no? Esto, un campo gravitacional Arrasando a los enemigos Dentro del área Vale Sin embargo, lo que más me gusta es Abaddon Por el hecho de invocar Un aliado El problema de las armas a distancia Realmente Es esto La recarga Hostia Me acaban de calentar la cara De una manera brutal Mira mi vida, tío Estoy muerto ya Espera, invocar a este tío No le doy, ¿no? Pero, chico Avanza ¿Le rompo? No le rompo Bueno, con este sí Creo que no acaba de convencerme En todo el tema de... Del arma a distancia, ¿eh? Aunque el último ataque sea crítico No acaba de gustarme en todo La noto complicada De aprovechar Esto por aquí Esto por aquí Vamos a movernos de aquí Parece Vayne este tío Loco Vale, te voy a beberme una delixir Uh, lo ha reventado Hermano No llega, ¿no? Uno Dos Me va a pegar Tres Tú, la planta esta es lo que mete, ¿no? Eh, explota dos turnos después del lanzamiento Repartiendo daño por lava a todos los enemigos adyacentes Bueno, a todos los objetivos adyacentes, ¿no? Ahí va Igual se me muere la planta, pero da igual Nooo, tenía que recargar Bueno, no importa ¿Quién me está pegando ahí arriba? ¿Qué hay arriba pegándome, tío? Un bobo de estos, coño Vale, este ha costado bastante este mapa Voy a cambiarle el cazador este Hoja del asesino En el turno después de un movimiento fugaz Los ataques harán que el objetivo sea silenciado Los ataques nunca fallarán Voy a llevarme esto, ¿eh? Igual debería aprender a utilizar más el escenario Que no lo estoy utilizando para nada Vale Eh... Al golpear a un enemigo sin crítico Obtienes un buffo del 5% hasta que sea crítico Vale Recupera 30pm siempre que mojar Aterrota tu enemigo Reduce el daño por lava obtenido un 70% Y restaura 10pm cada vez que recibes daño por lava Voy a darme el anillo Espera, vamos a invocar al colega Asaltantes del túnel perdido Te tropiezas con un túnel oscuro Al final del cual encuentras un dispositivo de aspecto extraño Nunca has visto algo así Aunque no se sabe nada de su propósito La complejidad y el lujo del objeto Indica que tiene un valor muy alto De alguna manera logras abrir la cubierta externa del dispositivo Una joya magnífica y brillante Se encuentra oculta dentro de... Trata de coger la gema con tus manos Posibilidad de obtener una reliquia rara Piedra filosofal Es claramente una trampa Decides dejarla... Vale Recoge la gema con gran precaución Para tu sorpresa no pasa nada No puedes evitar soltar un grito Al sonido del cual el túnel comienza a desplomarse Vale, con un 60% de fracaso Pierdo 60 de vida Y con un 40% de fracaso Pierdo la vida máxima Bueno, esta Fracasaste Bueno, pero me llevó la reliquia, ¿no? Ahí está Cuando usas una habilidad Tienes un 20% de posibilidad De que el coste de PM Se reduzca en 100% Vale, pues tengo que chutarme esto, tío Ahí hay cofres Cofres Me quedé sin elixires ya, ¿eh? Wow Me cae... Me cae de dar 100 fragmentos de alma El objeto ese Está genial, la verdad Oye, 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 oye Que acabo de llegar, ¿sabes? Ración doble No, me he transportado muy lejos Vale Vale Estas armas que atacan doble ¿Vale? ¿Veis que hacen como doble ataque? Porque son dos dagas Aplican dos cargas del quebrado ese Que no me acuerdo cómo se llama ahora Voy a buscar el bravucón El bravucón es muy bueno también para romper Porque hace muchos ataques consecutivos Y cada uno de ellos rompe la guardia esa Digo guardia porque ya no me acuerdo cómo se llama realmente El mago mola, ¿no? Momento fugaz ¡Pum! Roto A tu casa Roto también Vale ¿Es una reliquia? Mano de magias extrañas Consigue un enemigo ¿Cómo? Consigue enemigos objetos Directamente enfrente de tu personaje Aplicando turdir por un objeto Vale Este es el boss Vamos a terminar por aquí Me da más cosas Un cofre El cofre este Que el otro Que era más grande Y como dorado o algo así Vale, ¿esto qué es? Reciclar de energía cinética Habilidad Por cada 10 golpes El coste PM de la siguiente habilidad Se reducirá un 100% No es mal Verde es mejor que azul, ¿verdad? Tiene pintazo esto Varita del mar Cada golpe tiene un 10% de probabilidad De lanzar burbujas Lo cual moja y tal Puede habilidad más 10% Hostia, no sé si azul es mejor que... Que verde Verde hace más daño, ¿no? Por lo que estoy viendo El H no me interesa Influye una gran cantidad de daño En atacar objetivos Que aún no están en combate O sea, si les ataco por la espalda, ¿no? Después de un movimiento fugaz Ganas 5 de escudo durante 3 turnos Está guay Gano 5 escudos Es que no sé si la varita del mar es mejor ¿Qué color era mejor? ¿Verde o azul? Ay, no me acuerdo Diría que verde, ¿no? Venga, la daga Ah, mira Son las hojas que tengo Pero mejoradísimas Baja Sombra kunai Vale Eh, pero coge la bomba Casi me las dejo Porque ya me las había puesto, ¿sabes? Vale, no queda más camino ¿Habrá habitaciones secretas en este juego? ¿Esto qué era? Ah, esto es una tragaperra Es verdad Esto es una tragaperra Aquí No me acuerdo que... A ver, girar Una vez que empieces Ah, le vas girando y va aumentando, ¿no? Claro, por cada lo que vas consiguiendo, ¿no? Por cada esto te va aumentando Aquí como he conseguido dos Me ha dado 25 fichas Por lo cual he llegado a la cantidad de oro Cuerno de hielo ¿Inflige menor daño por hielo? Bla, bla, bla O sea, ¿puedo volver a girar? Toma Ah, dinerito nada más Es un... Eh, tengo para otra Tengo para otra Esto es un vicio, ¿eh? Dos coronas ¿Qué me ha dado? ¡No me ha dado nada, coño! No me ha dado nada Ey, un chiquitín de estos de... Vale, espérate A ver cómo hacemos esto Se muere el chiquitín No, espérate Puedo hacer una cosa Y es esta Vale, voy a pegarle con esto Ah, no llega ¿Qué alcance tiene? Esto tiene de cuatro Ah, esto sí llega A ver Vale Es importante matarlo Yo creo, ¿eh? ¿Puedo darle con esto? No le llega A tu casa, crack Ah, aún quedan bichos Toma Vale, pues aquí le veo con esto Está muerto Y hemos ganado El poder del tipo este, ¿no? Hemos desbloqueado El farmacéutico loco Genera veneno Del tamaño De tres casillas horizontales Debajo de todos los enemigos Aplica inmediatamente Cuatro pilas de envenenado Y plaga al objetivo No sé si caerme con el farmacéutico A ver, el bravucón Es bueno para romper guardias A Badón No le estoy sacando mucho provecho Condición de estado Es congelar Extendida Aplicada por todos los enemigos Tres turnos Cinco habilidades que utilizas Al coste de PM De la siguiente habilidad Se reducirán 100% De solo valor base Treinta PM Siempre hay que mojar Derrotar a un enemigo Voy a abrir la capa del mago Estoy sacando muchas habilidades De este estilo, ¿eh? ¡Ay, mira! No se me ha ido El tío este Espada de acuerdo angelical Cada vez que derroteas Un enemigo con tus ataques Ganarás un buffo De inmunidad física Que durará dos turnos No Vale Podría haber invocado No lo sabía, ¿eh? Podría haber invocado Y luego cambiarlo Estoy sin pociones Tío, estoy sin pociones Mutación de laboratorio Ah, este fue el que me mató En el otro turno En la otra partida Que diga Vale Esto que hacía Elimina el debus paralizado Toca inmunidad Vale Esto es antiparálisis Ok Consigue enemigos objetos Directamente frente a tu personaje Aplicando turdir Por un turno ineficaz Contra enemigos grandes Vale, no me vale de nada, ¿no? La mordedura esta ¡Experto en veneno! Vale Vale, le estoy rompiendo Toda la guardia, creo A ver Nada, no funciona esto Es que este personaje Tío Vale, a ver ¿Cómo hago esto? Me como demasiado fuerte Este boss Tengo cinco escudos Espérate Tu, 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 tu Tengo que salirme De la línea de De los barriles Esos Dios, digo No me parece nada fácil Este boss Ah, que se enfada también Pero, tío Es muy complicado, ¿no? Joder He fallado Vale Movimiento fugaz Aquí Rotura Dios bendito A ver Está en frenesito El daño infligido 20% Resistencia A todo lo demás Plaga ya tiene, ¿no? Vale Roto otra vez Nos alejamos Joder, tú Vaya boss Vale ¿Puedo tirarle cuatro? Sí Antiparalsis No me vale de nada Me va a tampar las cajas ¿No? En la cara Es que no sé qué hacerle ya No me queda movimiento Nada, solo puedo pegar No me mates, porfa ¿Te puedes creer que se ha quedado uno de vida, tío? Uno de vida, tío No me quedan objetos No me queda magia Dios, qué complicado Es muy difícil este juego, ¿no? Hombre, también me lo he hecho sin elixires He tenido que gastar dos elixires Llego a tener elixires y me lo puedo hacer, pero Se quedó a uno de vida, macho Vale, hemos mantenido algo de oro y de esto Puedo mejorar Esto no se puede mejorar Es uno de uno Le hicieron mente un 10% Y el otro, el banquero que me daba Retener un 2% de mis fragmentos Ganar un 10% más de oro Retendrá 500 de oro cuando sea derrotada 600 Le voy a dar eso, ¿eh? Va, otra run, rapidita Tendrás 30 fragmentos de arma a la salida Mientras que 8 serán eliminados Pasa al siguiente Sí, dale Let's go Casi nos hacíamos al puto golen, tío Es que ahí ya no me quedan más opciones que pegar, ¿eh? No tenía No tenía movimientos fugaces No tenía magia Nada, tío El duque ruinoso Después de atacar los objetivos enemigos quemados Y fijando el daño extra Los objetivos ya quemados Y siempre tengo que consumir multición al disparar El hacha no me gusta Porque ataca en área A mí me gusta la distancia, tío No soy muy fan de las armas a distancia, pero ¿Cuánto rango tiene el arma? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo se mira el equipamiento? En la I, ¿no? Cuatro casillas No llega, ¿no? Ahora sí Let's go Juego muy despacito, ¿eh? Voy muy despacito, chicos Porque, claro, como todavía no domino las mecánicas ni nada Me cuesta un montón Veneno rico, ¿no? Ahí está Que no me hagan mucho daño No quiero perder los elixires Es que si pierdo los elixires antes del boss Estoy done, tío Pero done, ¿eh? Es demasiado importante Quiero cambiar esta arma Dame algo guapo, please No me da arma Ah, pues sí Mírala, coño Ganchos duales de alquitrán Las espadas del caos De Kratos, ¿o qué? Por cada ataque Aplicar una pila Una pila de defensa De menos cinco de buff A tu objetivo Máximo diez pilas Con una duración de un turno Inmune a mojado y grasiento Hacha de furia Por cada enemigo derrotado Gana cinco ataques durante cinco turnos Máximo tres pilas Los ataques nunca fallan Voy a darme el hacha, ¿eh? No soy muy fan, pero Pega a mi alrededor, ¿eh? Lo cual no está mal ¿A enemigos que estén en diagonal? Vale, hablando de diagonal ¿Cómo? Incapaz de liberar Oh! Espérate, voy a matar al bubu este Anda ¿Por qué no puedo atacar? Ahora ¿Logro es bloqueado? Guerrero de los sueños ¿Qué es ese logro? A ver Enemigos asesinados Ah, vale, 100 enemigos asesinados Tú me pegues, ¿de qué vas? Me ha calentado, eh Me ha calentado, que flipas Ah, claro Es que el robot me tiraba ataques dirigidos Coño, yo decía Pero ¿por qué no consigo esquivarlo? ¿Qué es esta palanca, tío? Nunca las activo en los combates Las palancas esas Lanza de la estrella naranja Un bus daño cuando se explique Continuamente daño para ataque normal Puede mejorar las técnicas de él cuando se usa ¡Vámonos! Daño Hay que mejorar el daño Planos, reliquias, objetos Fragmentos de sueños Archivos, logros Distropedia Vale Esto es nueva, ¿no? Al usar continuamente habilidades Del mismo aspecto elemental Aumenta el poder de habilidades Un 10% por pila Siempre que se infligen daño A los enemigos en el borde adyacente Obtienes un escudo Que puede absorber 5 daños En el borde adyacente Esto lo hago con el hacha, ¿no? Porque como solo tiene O sea, borde es esto, ¿no? Y adyacente, además Entiendo Vale El libro de los deseos Desde lejos ves un libro místico Flotando sobre un pedestal de piedra Al acercarte y abrir el tomo Las letras comienzan a aparecer Mágicamente en la primera página Escribe lo que más deseas aquí Por un pequeño precio Tu deseo sin duda será realidad En algún momento ¿Le gustaría escribir su deseo? Pierdo 200 de oro Sin embargo, cuando te encuentres Con el libro de la redención Podrás ganar 1200 Pierdo 30 de vida máxima Cuando te encuentres con el libro Tu PV aumentarán 90 Pierdo 10 de ataque Y luego aumentarán 20 Pero claro, ¿dónde consigo el libro? ¿Este? Los deseos son para los débiles Y los perezosos No creen en tales mentiras Voy a darle lo del oro Para probarlo Después de escribir tu deseo Verás aparecer otra línea de escritura Justo debajo Su precio ha sido pagado Ahora sigue adelante, aventurero Su deseo se le concederá En el momento apropiado Es que quiero saber cuándo Porque le podría haber dado El del ataque ¿Sabes? Perder 10 de ataque Pero imagínate que pierdo 10 de ataque Y luego el libro ese aparece En el tercer piso Estoy fuera Un chuletón ahí Qué rico, papá ¿Ese era el escudo? ¿Del arma? ¿De la reliquia? ¿Qué, perdón? Vale Creo que sí A ver ¿Qué nos vendría bien? Ay, no me dan al otro, eh El farmacéutico loco No me desagrada Por el veneno El brauco me gusta Porque me encanta Lo de posicionarme Te lo juro, eh Lo de la daguita esa Que tiras para reposicionarte Me parece muy bueno ¿Cómo me ha visto? ¿Qué? Espérate Toma Toma ¿Cómo me lo marco, no? ¿Qué es esto? Caminante del Kitran Siempre que tus objetivos Disparos individuales Colpi un objetivo Ganarás bonificaciones Por disparar rápido Este efecto expirará Cuando se ejecuta el disparo rápido No Igual lo mejor es azul, ¿no? Porque me dan muchas armas verdes Lo mejor tiene que ser azul O sea, la mejor rareza Quiero decir Porque como me dan todas verdes Vale, este es el boss No hay un camino todavía Atragaperra, tío Voy a guardar dinero Ay Por intentar coger las cosas ¿Sabes? No Me lo como Incapaz de atacar ¿Por qué? ¿Por qué no me dejo atacar? Qué raro Objetos de vidrio Esparcidos por el doctor Muy frágil ¿Será que cuando ya ganas un élite Para tu invocación Me voy a tirar una ¿Ya no la vuelves a combatir? No me han dado nada, tío Porque no he sacado ningún Ah, no, no, no Mentira, cállate Se he combatido antes al Al de la gabardina Joder Todo rayado, ¿yo? ¿Esto qué hace? Ah, vale Inmunidad quemado A ver qué voz es Doctor Frank Pero no te preocupes El duque Vlad Ha enviado otra nueva Eh, no me has dejado hablar Eh, leer Bobo ¿Qué es eso? Imán anti-escudo Un dispositivo mágico Que de alguna manera Podría cancelar el escudo Del doctor Frank ¿Dónde? Otro más Escudo habilitado ¿Y cómo lo uso? Supongo que lo uso con él, ¿no? Me están reventando los láseres Vale Joder, qué cantidad de bichos Loco Me están reventando los láseres O Realmente es bastante débil el boss este Lo he tirado, ¿no? ¡Ah, no me quedan! Ah, pero mira, tengo uno aquí Ah, la he reventado Buenas noticias para todos ¡Hostia! ¡Eso es un guiño al WoW! ¡Eso es un guiño al WoW! Había un boss en el WoW Yo no sé si vosotros jugasteis Que se llamaba Dr. Putricide ¿Vale? Dr. Putricidio Entonces cuando le enfrentabas Cuando entras a su zona de combate Decía ¡Good news, everyone! O sea, buenas noticias para todos Me encantó Me quedé con esa frase para toda la vida ¡Good news, everyone! Me acuerdo, tío Buenas noticias para todos Todos los efectos aplicables Ahora tendrán el doble de pilas máximas No está mal esto, ¿no? Cuando un enemigo está afectado por quemar Todos los enemigos disciplinados También tendrán el de ufo a quemar Cada enemigo solo puede verse afectado por el de ufo extendido una vez Cada vez que inflige daño por viento Vale El corazón de fuego podría poner La llamarada, ¿no? Del dragoncito de familiar Porque no tengo otro efecto de quemado Voy a dar esto mejor, ¿no? ¡Ojo! Daño crítico más 10 ¡Eh! ¡Un arma nueva! ¡Cañón de éter infinito! ¡Joder! ¡Qué buen guiño, tío! ¡Qué buen guiño, tío! Vale, este boss Vale, este boss sí que estaba bien hecho O sea, bien hecho Me refiero a este boss sí que era sencillo El Frankenstein ese no veas, ¿eh? Es que además el Frankenstein me parece súper difícil Y casi le matamos, aún así Desbloquear cañón del éter ¡Vámonos! ¡Buenos! Daño, ataque normal Más 20% cuando está grasiento Cuando obtienes un buff Hay un 20% de posibilidad De que un segundo buff Con el mismo efecto se obtendrá también Vale, no quiero nada, ¿no? No, no quiero nada Hasta luego, crack Torre de los pecadores ¿Soy un pecador y vosotros? ¿Soy un pecador de mierda? Tonto Ala, esmurfeaos Bobos ¿Desafío en contra... What? Usa armas menos de 10 veces en esta sala Cuanto menor sea el uso de armas Mejor será la recompensa ¿Cuánto quita esto? 67 y esto 23 4 ataques contra objetivos Dentro de 2 casillas Esto hace más No quiero usar el arma, eh ¿Eso le puede pegar a todos? ¿Eso le puede pegar a todos? Ah, sí Le pega a todos Puede ser el arma al menos una vez, eh Vale Vale Lo he usado una vez, nada más Ah, dos coronas solos Es que tampoco tengo maná para tanto, tío Qué chulo, la verdad No está mal, coño No está para nada mal Pleno de reliquia Orbe blanco Reliquia nueva Está guay Cofrecito Cofre gordo, eh Ahora me da una reliquia pocha Ah, no Oro Está bien, ¿sabes? Pero, coño Ahora molaría mucho encontrar la traga A ver Hostias Quiero tirar la plaga Vale Vale, muertos Ahora se pone un escudo Ay, coño Que está vivo el pollo este Aquí le pego a los dos Guau, cómo me lo acabo de smurfear, chaval Cómo domino ya, eh Cómo domino ya Uf, qué bien Bien, 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 bien Todo el daño recibido se reduce en tres Esto está muy bien Reduce todos los golpes recibidos Que son cinco menos de daño a uno Deflector de daño Junto con la reliquia que tenemos Bueno, la reliquia, la del escudo O sea, todo lo que haga cinco Lo reducimos a uno Mantenemos el escudo Pero claro Nada, voy a pillarme este Creo que está mejor esto, eh Trampa de fuego Pulsa llamas El escudo solo es de cinco Oh, la traga perras La traga perras Espérate, si lo cancelo, ¿qué pasa? Ah, me lo devuelve Bueno, me devuelve parte Lo que voy a hacer es sacar todo el dinero posible Acabo de perder dinero ahí de gratis Pero bueno Quería ver si era posible Dejar dinero ¿Sabes? O sea, meter dinero Salirme Y volver Pero no No se puede hacer eso Me estoy dando caminos Un montón de caminos Espérate Voy a terminar primero este camino de aquí Vale Vale Unos enemigos dificilísimos No cabe duda Coge Coge, niña ¿Esto qué es? Ah, un evento Vale Curando el caballo de batalla Escucha el sonido de jadeo Una criatura ya se aboca abajo en el suelo Un caballo de batalla Flaco como una cola larga y delgada El caballo tiene muchas heridas Incluido una flecha plateada mágica atrapada en su flanco Sus riendas fuertemente atadas Han dejado profundas heridas en su cuerpo Mirándolo a los ojos Siente su dolor ¿Puedo soportarlo? El caballo parece tener varias heridas ¿Qué harías? ¿Qué harás? Saca la flecha mágica Se está presentando para lograrlo Obtiene una reliquialatoria Pierdo 40 de vida Y requiere por debilidad de 150 Elixir con una de las heridas de la batalla Me gasto elixir No, no, no Ah, esto no puedo hacerlo Fracasaste He matado al caballo El caballo se lo ha pasado por última vez No quería gastar un elixir ¿Sabes? No, no, no Que viene boss ahora Y me gustaría Estar a tope, tío Voy a quitar al farmacéutico Y voy a poner al respiradero de fuego Creo Bueno, el farmacéutico me mola, tío Es que esto no crea Esto no crea quemado, eh Aunque el barril sí Pongo abado No, voy a seguir así Ya veré si decido cambiar Tío, es lo que te da muy pocas reliquias, ¿verdad? Vale Da muy pocas reliquias, ¿no? Como me lo parece a mí O sea, como que no es el fuerte del juego Las reliquias Pergamino de estatus Pergamino de estatus Oh, mamá Crítico Hostia, he mejorado un montón las habilidades En este nivel, eh Lo que es el ataque y todo eso Lo he mejorado muchísimo A ver, jefes Tría Ah, te fue la primera maga El doctor Frank Y luego estaba La abominación esa Que no pudimos matar Que no cuenta Porque como no le matamos Tienes que matarle primero, ¿no? Ladrón de tu Doctor Venom Tendrás que matarle para Para que salga su lore Voy a gastarme todo el dinero En las tragaperras, eh Todo Atento a la jugada maestra, eh Ay, qué cabrón Al final Al final El hacha no es tan mala, eh Al final El hacha no es tan mala Yo en plan de No, es que el hacha No sé qué Pero es que Como pega en área, tío Joder, pega bastante Me quedo con la duda De si hay Habitaciones secretas En el juego Me quedo con esa duda Vale, el segundo boss Tenemos un montón Las estéticas mejoradas Tenemos dos elixires O sea, si no mato al boss No me jodas Ah, mira Tría Bueno, Tría Déjame llegar, ¿no? Vale Y Haf the Ah, mira Y Au F clarís Parque Cuice Przy Otra Blast reca La que te estás comiendo, zorrita La que le estoy cascando, ¿eh? Vale, perdón Me ha sonado el teléfono Casi sigo a utilizar poción Ah, vale, hay diferentes barritas Que marcan la... La regeneración que me da ¿Esto le da? No Otro vamos a elixir Que total Te tanqueo Escopeta, nuevo tipo de armas cubiertas Ahora se pueden obtener escopetas durante las aventuras Cuantelete Nice Pergamino de estadísticas raro Un pergamino de poderes elementales Puede mejorar las estéticas de L cuando se usa PV máximo me gusta mucho, ¿eh? Vale Dadme un momento, chicos Que tengo una llamadita ¿Vale? Un minutito, nada más Este es el tiempo que se usa ¿Vale? Muchas gracias Que trabajePH poemas Que estasели Y des lentivas ¡Vale! Kaleas Que slapas Dijo Perdón, ya está Es que es súper pronto, gente, son las nueve de la mañana Y hasta ahora es cuando Tema correos, llamadas Todas esas cosas, ¿sabes? Vaya run guapa llevamos, coño ¿Qué es esto? Guadaña de Thanatos Hostia, esto suena como a legendario, ¿no? Cañón real Ganas defensa conforme tu daño Ah, vale, el daño máximo infligido por un solo golpe What? Gente, voy a comer Mientras grabo, no importa, ¿verdad? Hostia ¡Qué guapo! ¡Qué guapas las armas! Un mundo en peligro Fragmento de sueños, fragmento que impregna en diferentes reinos de los sueños Llenos de nostalgia y melancolía No parece que haya un uso real para ellos Si no es por el brillo ¿Qué emite? No lo veo, ¿eh? Un mundo en peligro La enfermedad de las pesadillas Nadie sabe cuándo y dónde comenzó todo Los pacientes infectados quedan atrapados para siempre en sus peores pesadillas No responden a ninguna forma de tratamiento médico o mágico Ahora, algunos creen que estos no son síntomas de enfermedad Pero de una maldición Mientras aún hayan miedo en tu corazón Eventualmente serás víctima de las pesadillas mientras duermes Solo aquellos que son mentalmente fuertes O sea, entrenados específicamente Pueden controlar sus sueños Este santuario fue construido para explorar los secretos del reino de los sueños hace mucho tiempo Y ahora es la última defensa de la humanidad contra pesadillas interminables Desde su creación ha sido Intentora Cassandra ¿Es posible que comencemos con la práctica de combate hoy? Impaciente como siempre Pero tienes razón El tiempo se acaba Mano de Dios Cada 10 de vida Recuperado otorga un 50% de buff del daño infligido Caduca después de infligir daño O sea, esto es para tirarte una poti y hacer daño, ¿no? 10 de escudo cuando hago daño a enemigos que estén afectados por alguna condición elemental Al atacar enemigos con menos del 25% de vida Aumenta todo el daño infligido un 20% Condiciones de estado elemental ¿El veneno cuenta como estado elemental? ¿El veneno cuenta como estado elemental? No sé, quiero creer que sí Perdonad que coma aquí y me escucháis comer Pero vamos, me estoy demandando una medicación y tengo que desayunar, chicos La tragaperra Bueno, pasa nada Orbe blanco o guadaña de thanatos Nos hemos olvidado de la tragaperra Bueno, me he olvidado yo, vosotros no Estaréis vosotros gritando, ¿no? En En casa ¡Hostias! El elixir aumenta un 50% Cuando usas continuamente la misma habilidad, reduce el coste Siempre que me fijo daño por viento ¿Me llevo esto? Aumenta el elixir un 50%, mira, 85% la vida O sea, me cura casi toda la vida O sea, que es conveniente usarlo Cuando estás casi muerto, ¿no? Las armas de regreso de regreso superior pueden mantener dos efectos pasivos naturales a la vez Barde, barde Vale, o sea, agua es... Perdón, agua Azul es mejor que... Que verde Ojo, profundidad es del océano Etapa 5 Es la tercera, ¿no? ¿Y este tío? Ah, que no ha muerto Coño Me han puesto bien Me han puesto hasta arriba Vale, perdón Genera veneno El tamaño de tres casillas horizontales debajo de todos los enemigos Dentro de un área cuadrada Eso de cuadrado no tiene mucho, ¿no? Vale Menuda es murfeada, tío Hasta invencible contra todos los ataques normales en uso Dura un turno Ah, ese sujeto es muy bueno, ¿eh? ¿No puedo romper nada? Vale He terminado de comer De verdad, disculpa, gente Cofre maldito Algunos costes son justos Otros no Espérate, que me tomo mi vasito de leche Y termino ya del todo Vale, desayunado Vale Seguimos Lo dejo ahí, lo dejo para el final Recibe daño por menos de cinco veces en esta sala Cuanto menos daño, mejor la recompensa Vale, pero es que no sé qué hacen los enemigos, coño Vale Vale, no me han tocado Let's go Eh, ¿qué es esto? ¿Ah? Vaya doce, tío Solo me dio oro el cofre El libro de la redención Desde lejos ves un libro místico flotando sobre un pedestal de piedra Te resulta familiar Cuando te acercas y abres el tomo Las letras comienzan a aparecer mágicamente en la primera página El deseo del devoto será concedido Pasa a la página y obtendrás lo que deseas 1200 de oro Justo, mira, me han dado un logro Rico, impío Monedas de oro ganadas, 5000 Eh, justo lo que os decía ¿Vale? Lo obtienes El libro este en el primer piso Y la recompensa en el tercero ¿Por qué pone tapa 5? ¿Por qué pone tapa 5? Coño, mira, hay un cofre ahí Ah, que te puedes caer Lol Me he caído como un bobo Vale, curación Déjalo ahí Eso me cura 150 Por lo cual, cuando me quita un poquito más de vida Hostia, una máquina traga perra Ahora me vendría Buah Que flipas, eh Una máquina traga perra, tío Bueno, espérate Voy a coger el cofre de limpio Porque igual me quita vida Entonces ya puedo Abre este cofre para tener una reliquia rara Sin embargo, los enemigos no soltarán oro Hasta que acabes las batallas De 8 o 10 habitaciones Me da igual Cargador cargado Gana un buff de ataque Dependiendo de la absorción del escudo actual Aumenta el ataque en 5 Por cada 10 absorciones Tope en 50 Aumenta enormemente el daño del arma Aplicando energía de escudo a tu arma Pero a ver Es que, a ver Escudo solo tengo esto, ¿no? 10 absorciones O sea Por cada vez que este escudo absorba daño Cuenta como 1, ¿no? Y me da 5 de daño Esto es un elite nuevo, creo Me equivocaba de habilidad Vale, ahí he ganado daño, ¿veis? Ah, no, pero no es el de ese objeto, ¿no? Maldición de bolsillos poco profundos Ah, vale Esta no es la maldición de esto Porque dicen máximo 3 pilas Eso es de... Ah, pues puede ser, ¿no? O es del arma Es por el arma Entonces no entiendo del todo Cómo funciona esto Chico, estás pesado, ¿eh? Aléjate de mí No Vale Lo vas a entrar a Rey Pulpo Let's go Tenemos un nuevo familiar Pues no tiene muy bien Cómo funciona esto Ah, no Aumenta el ataque en 5 Por cada 10 absorciones Ah, pero esto no se cava Esto es... Se va acumulando eternamente ¿Cuántas absorciones habré hecho? ¡Hostias! PM más 20 Por cada... ¿Eh? Cada vez que un objeto es utilizado Al atacar con el aspecto débil De un enemigo A una casi de distancia Se ejecutará un ataque normal adicional Al atacar con el aspecto débil De un enemigo Cuanto más bajo sea tu porcentaje de vida Mayor sea tu ataque y defensa Está clarísimo, ¿no? O sea Y el Rey Pulpo lo vamos a probar Vamos a quitarnos el farmacéutico Vamos a probar el Rey Pulpo, tío Vale, tengo que ir a por la curación Que creo que era esta, ¿no? Nice Estupendo, tío Que aquí Ah, un tontín de esto Toma Toma, aprende a jugar Vale Sencillito Barriles, barriles Vale, por ahí tenemos bosses Aún tengo el escudo Para mitigar daño de algún enemigo De algún boss o algo Vale, a ver, espérate ¿Cómo funciona este tío? Esto lanza Dispone más energía tóxica Cuatro casillas Implice daño El primer objetivo alcanzado Y aplica veneno Luego se extenderá Todos los objetivos adyacentes Impligiendo tanto Ah, qué guapo, tío Es tope, ¿eh? Vale Vaya paliza, tú Daño por electricidad H de gigante de hielo Triante de tentáculos A verlo El triante de tentáculos Me los he smurfeado ¿Eh? ¿Tragaperra? Ah, pues no Niños Es muy grosero Joder, macho Dejadme leer Me ha calentado Me está calentando Me ha puesto hasta arriba El tentáculo de los cojones No puedo decir que Varitamente Apruebo el uso de la violencia Pero gracias a todos modos Desbloqueando con éxito Eh... ¿Qué? Amanda De la tienda de objetos No puedo decir que Varitamente apruebo el uso de la violencia Pero gracias a todos modos De nada, señora Vale, un NPC nuevo Está guay Vale, gente Tercer voz Coño Tercer voz, eh Las fichas de aceite Darán que los objetivos Reciban más daño elemental Neptuno Vale, veo mucha vaina Aquí en el suelo, eh No puedo hacer nada aquí, ¿no? ¿Esto me mueve cuánto? Dos casillas Vale Ah, está mute en la tía Madre mía Te he puesto hasta arriba No veo si me va a atacar ahí Voy a moverme aquí No No Quería el coño Deja de comer mierda Bobo Que parís Estoy mute Estoy bastante fuerte En verdad, eh Que parís Que parís Le he metido Que parís Retiro de almas Que parís Te has comido Papá Y allí que se Vale Buenas aires Allí que se Que habría allí Ah, no puedo saltar allí Pues por ahora El boss más difícil ¿Y las cosas? ¿Han caído cosas Y se han perdido? Ah, lo del oro Que no puedo recibir oro Es verdad Por ahora el boss más difícil Me ha resultado El El Frankenstein Futuro sombrío Fragmentos de sueños Vale Número 3 Instructora Cassandra Perdimos otras once almas En las pesadillas de anoche La enfermedad ahora está dentro De este mismo santuario ¿Instructora? ¿Escuchaste lo que dije? Si esto continúa La última defensa de la humanidad Sí Tienes toda la razón Lo siento Probablemente solo estoy cansada No te preocupes Pequeña L Otro equipo de guerreros Será enviado al reino De las pesadillas esta tarde Para salvar la humanidad Por favor ¿Puedo unirme a ellos? Me temo que no Por favor Dame una razón esta vez Me sigues diciendo Que soy la más talentosa Y sin embargo L Eres nuestra última esperanza Debemos tenerte Completamente preparada Antes de enviarte Eh Otra reliquia de Atocha Las habilidades también Podrán infligir críticos Los enemigos crecientos También serán encarcelados Cuando usas habilidades eléctricas Todos los objetivos ya paralizados Recibirán un rayo extra Voy a llevar el cuerno Las habilidades también Hacen críticos Eso está bastante guay Tú Cuarta fase O sea Cuarto nivel ya ¿No? Dimensiones del rey Vale Aquí nos curamos Y todavía tenía dos elixires Gracias mi reina Esas almas pochas No las quiero Protección de las hadas Reliquia Cada vez que se recibe daño Intenta ponerle posibilidad De que se reducirá En un 50% Este me lo va a llevar Por casa la completada Obten 10 de euro extra Después de que el daño Por lava es infligido Reduce la resistencia A lava del objetivo Ahí va el cerdito ese Hostia Estoy avanzando muchísimo Pero porque no me ha tocado El Frankenstein Que el Frankenstein era absurdo Demasiado fuerte El Frankenstein Hombre Si me ponen ahora El Frankenstein Posiblemente me lo haga Etapa 7 Pero te lo ponen De segundo boss O de primero Y es como Hola ¿Qué hago, tío? ¡Hostias! Ahí va Eso me ha dolido Madre mía Cuantos bichos No puedo recoger Nada de oro Me quedan 4 salas Todavía, creo Aquí tenemos un evento Fantasma Un sueño embrujado Una criatura más allá De tu comprensión Aparece frente a ti Con su cara de agonía Miras fijamente Su barba puntiaguda Y ligeramente temblorosa Y sus grandes ojos letárgicos Se parecen a los de un pez Muerto hace mucho tiempo Esos ojos ahora Te están mirando Ayúdame a salir de aquí Hace mucho frío Rueda con voz aguda Apuntar hacia abajo Obtengo una llave Hacia arriba Una poción de atributos aleatoria Apunta a la pared Para encontrarte un secreto dentro De 300-500 de oro Aleatoriamente No ¿Poción de atributos aleatoria? Parece que perdí mi salida Necesito regresar en este momento A ver Defensa más 10 Hace que tu cuerpo Sea resistente A todos los ataques entrantes Pero ¿Durante cuántos turnos? Como que lanzar Defensa más 10 En esta carrera Ah, en esta run, ¿no? Ah, pues no está nada mal, tío No está mal Contra estos enemigos Que son físicos Me da muy bien Eh... No Me quedo con el pulpo, tío ¿Ves? Contra este, por ejemplo Me viene muy bien Como tonto Ay, que mal he tirado eso, tío La ruptura A tu puta casa, crack El cazador 10% de probabilidad De dejar a los enemigos Golpeados inmóviles Durante 3 turnos Que va, tío Me gusta muchísimo esta hacha Eh, ¿esto? ¡Qué feo sos, boludo! Muerte Me encanta poder atacar En diagonal, tío Me encanta Vale, ¿esto qué coño es? Bajo la influencia del reloj Todos los enemigos Quedarán dormidos Durante 7 turnos Ah, esto podía haberlo hecho aquí, ¿no? Vale La espada en la piedra Esperando en silencio Su verdadero maestro Esta espada golpeará fuerte Contra criaturas de pesadilla No entiendo nada Igual tendría que haber usado antes, ¿no? Durante el combate Pero Ni falta que me hace, tío Si voy es murfing, coño Al abrirlo sangrarás Hasta matar a un enemigo Vale Defractor de daño No estoy poniendo daño ¿Por qué? Reloce todos los golpes recibidos Que son 5 o menos de daño A 1 ¿Será por eso? ¿Será por eso? No estoy recibiendo daño, ¿eh? Ay, no tengo llave, tío ¿Esto qué era? Daga de cristal No me acuerdo qué reliquia es esa Aquí nada Ah, pues qué cómodo, ¿no? No recibo nada ¿O será por la resistencia física? No lo sé, la verdad ¿Otro por...? ¿En serio? Pero dejadme llaves Pelotudos de mierda Quiero esto más que sea, ¿eh? Esto es un percamino de estadísticas Que es mucho mejor que... Que la daga esa de mierda Eh, otro cofre de estos No podrás cambiar de arma Durante 3 etapas incluyendo Me da igual Bueno, no No me da tan igual Algo de poner enemigos sin crítica Obtienes un buffo Vale Me gusta este objeto Si ahora me da un arma mejor Por ejemplo, aquí Es que soy retrasado Vale, no pasa nada Uy, ¿esto qué es? Ah, vale Lo de obtener un arma, ¿no? No, pero como no puedo obtener arma ¿Para qué? No voy a obtener arma ¿Para qué? La llave me la dio el evento O sea, el evento del viejo Me daba elegir una llave Pero dije, nada, tío Ya me dará una llave normal Uh, pesadilla ¿Quién es la pesadilla? A ese, ¿no? Chicos, acabo de entrar, loco Bueno, eh ¿Puedo moverme? ¿Hacer algo? La madre que os parió, coño Estoy fuera, ¿no? Mierda Hostias Qué hostia me han pegado, tío Me mando un diagonal y no puedo hacer nada ¿Sabes? Casi me muero otra vez ¿Por qué? No vi lo que había en el suelo, eh Si había algo, no lo vi, tío Qué fail por mi parte Qué fail por mi parte Si había algo en el suelo Que me ha reventado No sé lo que era Y sigo sin saber cómo funciona esto En fin, da igual Vale Hostia 50% de posibilidad de recuperar un uso adicional de movimiento fugaz Cuando un enemigo se ha destruido No está muy bien, ¿eh? Esquivar más 3% Eso es muy poco, en verdad Vamos full daño Ya está Sin más Pesadilla 120 daño elemental De un elemento aleatorio Y aplicando el correspondiente de bufo Joder Al objetivo en el centro Y generando el correspondiente efecto terrestre En las casillas Esto está muy tocho, ¿no? Invocar un muro de hielo horizontal de 5 casillas Para bloquear al enemigo Después de 5 turnos El muro de hielo se derretira de una tempestad Ah, vale Esto es lo que me ha hecho daño Cuando el muro se rompe Eso fue lo que me hizo daño Hostia, pues Ese tío está muy tocho, ¿eh? Lo que hace que El pollo me gusta Por lo de reposicionarte, tío Es muy bueno eso Vamos a probar esto, ¿eh? El boss está para la derecha, ¿no? Qué grande esta habitación Súper grande Me quedó un elixir nada más Uh, desafío Usar más o menos 10 veces esta sala No puedo ¿Qué me están haciendo? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo desactivo? Dile adiós a tu arma Si te atreves a acercarte Elementos generales Se extenderá alrededor del mecanismo Una vez que se active No me estoy enterando de nada, ¿eh? No me estoy enterando de nada, tío Ahí me suena la polla, tío Es que no me estoy enterando Ya ha usado Lo siento, o sea, no me he enterado de nada Joder, y me han bajado muchísima vida Ni puta idea de cómo pasarme eso bien Ya lo entenderé más adelante No pasa nada Eh, déjame salir, pequeños gribones Si alguna vez salgo Me aseguraré de que pruebes mi martillo despiadado No sé, yo hago así Y ahora el muro se rompe ¿Cuántos turnos dura el puto muro? Ah, 6 turnos Ah, pero... No le he dado, coño No sé, al final va a ser una mierda Es la pesadilla esta Eh, niño ¿Qué dijiste? Un santuario por aquí Vale El herrero Rescata al herrero de la herrería Rifle vacío Después de una habilidad Tu próximo ataque normal Inferno al daño adicional Una vez a cada objetivo que golpee Aumenta el daño crítico un 50% Hostia, es que no está nada mal, eh Aumenta muchísimo el daño mágico He echa mano por alquimistas Que van a absorber energía No sé si quedarme con eso O con el hacha, tío Es que no sé qué voz viene, eh Y esto para mantener las distancias Tiene cuatro casillas, o sea Ah, no puedo cambiar de armas, ¿verdad? Bueno Vámonos, mis panas Ey No, ¿hay alguien delante? Duque Vlad Aléjate, niño ignorante Este no es un lugar para pasear sin más Mmm, empieza a recordar Esa corona de tu cabeza La recuerdo ¿Estás aquí para detener mi tiranía, entonces? Deja de jugar tímido, Vlad Las cosas que has hecho Es mi responsabilidad corregir tus errores Y devolver el equilibrio al mundo Fue un viaje largo y arduo para alcanzar este reino de las pesadillas No permitiré más distracciones sin sentido Mi poder es absoluto en este reino Más poderoso que ningún otro Y mucho menos patéticos débiles como tú Sepa que no tendrá éxito en sus malas acciones Pondré fin a tus planes malvados Sin importar el precio a pagar Por lo que puedo ver La insolencia es tu único rasgo memorable, hija mía ¿Hija mía? Seguramente no puedes soportar la peor parte de mi poder inconmensurable Demuestra de que eres capaz Demuestra que eres un digno oponente Parece que el juicio está en orden Elige por ti mismo, joven Y elige bien Sepa que sobresalgo tanto en sabiduría como en fuerza Desafía el Duque Vlad en una prueba de fuerza En una de sabiduría En una de fuerza Me das lástima, niña tonta No conoces el alcance de mi poder Por aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas Por aquellos que están perdidos para siempre La victoria será mía Ahora es físico el tío, ¿no? Bueno, si tengo suficientes saltos Reino de los reyes Vale, espérate Débil a veneno, ¿no? Vlad el emparador Se enfada fácilmente Obtienes una acumulación de rabia Cada vez que recibes daño O infliges daño Vale, supone que eres débil a veneno, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Joder, macho ¿Eso era lo de girar? Sí Voy con calmita, ¿eh? Cuatro, lo de girar Ahí están los reyes No, es fácil de darme ¡HHH! ¡Pensado! Bobo Se hace más pequeño, ¿no? No me ha dado ¿Cómo puedo alejarme yo aquí? Vale Creo que voy a tomarme el elixir O espero un poquito más Vale, el elixir ahora Te tanqueo y te reviento, crack ¡Vámonos! Desbloqueado el verdadero final 50 El comienzo de un viaje Número 4 Instructora Cassandra ¿Estás ahí? No puedo despertar a nadie en el santuario Están atrapados en las pesadillas L Estoy tan contenta de escuchar tu voz, instructora Por favor, abre la puerta para que podamos... Escúchame con atención, L No creo que vaya a hacerlo mucho más tiempo Desde que la pandemia de pesadillas golpeó nuestro mundo No he cerrado los ojos para descansar en absoluto ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué? Simplemente me estoy agotada No creo que pueda protegerte por más tiempo Instructora Por favor, no te rindas en este mundo Por favor, no me dejes Solo tú puedes salvar nuestro reino ahora, L Es una carga demasiado pesada por una niña como tú Lo siento mucho Descansa, instructora Cassandra No te defraudaré Real decreto Ojo, me pasa el juego mi segunda run O tercera, no sé cuánta es Victoria Decreto real Al calcular el daño hecho Intercambio de tus estados de ataque y defensa ¿Cómo? Nos lo hemos pasado, tío Pero hemos sacado el final bueno, dice Igual el final bueno si le retas con sabiduría Nuevo contenido desbloqueado Un nuevo comerciante Está disponible ahora en tus aventuras El núcleo del sueño ha sido añadido El cristal familiar en el salón de la reencarnación ya está disponible Jefes fuertes han aparecido Nuevos rasgos se han revelado en el reino de los sueños ¡Hostias! No le hemos marcado, ¿no? Mira, corona, un retoño No es necesario que te preocupes por todo lo que ves Nuestras acciones parecen haber disuadido las pesadillas En la medida en que la fuerza de la vida está regresando lentamente a esta área De hecho, este árbol al que estás apuntando Es la fuente de toda la vida dentro del reino de las pesadillas Tu vínculo con tus familiares puede fortalecerse aquí con su poder ¡Puedo mejorar a mis familiares! ¿Eso significa que nuestro vínculo puede fortalecerse aquí también? ¿Sugieres que piensas en mí como un mero familiar? Por supuesto que no Somos como socios ¿Socios? Así es Socios que enfrentan dificultades juntos Nos ayudamos y alentamos mutuamente Somos un equipo ¡Qué bonito! Cuidado con tus palabras hacia otra persona Nunca he necesitado un compañero Y nunca lo haré ¡Qué borde eres, coño! ¿No voy a mejorar tu arma? ¿No sé qué? ¿Tienes un agujero en la capa? Ah, vale ¿Está el mundo a salvo de la destrucción ahora? Me temo que no Una pizca de malicia aún permanece en las profundidades de este reino ¿Blad tenía cómplices? Probablemente aparecieron en el reino de las pesadillas por las señas de Vlad Sin embargo, puedo sentir que son mucho más fuertes en poder Debo haberme concentrado demasiado en derrotar a Vlad para notar su presencia oculta Bueno, señala la dirección en la que se encuentran y sigamos Impaciente como siempre Examinar todas las pesadillas en mi mente para encontrar una pista En la cima de la torre de los pecadores Las sombras sonríen montadas en sus escobas En el centro de la ciudad de vapor Las máquinas rugan cuando la electricidad genera mutaciones En el fondo de las profundidades del océan La furia de un solitario leviatán sacudió todo el mar ¿De qué estás hablando? Son las tres procedencias de las pesadillas de las que Vlad obtuvo su poder Si ese es el caso, entonces ya no tiene sentido quedarse aquí Vamos a buscarla ahora mismo Temeral y racional, como de costumbre Espero sinceramente que no muramos por tu culpa algún día No hay necesidad de ser malo Me gustaría liberar todas las pesadillas eternas tan pronto como podamos Si realmente lo haces, entonces deberías haberme escuchado Bueno, mucho texto, ¿no? ¿Qué fue eso? Bueno, vamos, con mucho cuidado, por supuesto Hemos desbloqueado a Brock Amanda ¿Y el retoñito esto? ¿Qué es esto? Cristal familiar Ah, para mejorar los bufos, chaval Mira, la fuerza de él aumenta Permanentemente familiar no necesita permanecer equipado Me da más dos de ataque permanentemente Y sin tenerlo equipado ya me da fuerza, ¿sabes? El pollo también Nivel de habilidad de él aumentado en uno permanentemente Nivel de habilidad Núcleo del dragón Inmune a daño por quemar 50% de posibilidades de atacar a los objetivos quemados Joder Hojas veloces Escudo real Joder, pero vamos a ver La progresión de este juego, como mola ¿Qué me dan estos tíos? Gracias por el otro día Soy el reo de educción No dejes de llevarme a Brock Es un placer conocerlo, señor Brock ¿Esa corona en tu cabeza está viva? ¿Puedo verla más de cerca? Absurdo No soy un objeto para que los campeones ignorantes lo miren Vale, a ver qué tienes Hay una gran visita del océano desde allí De hecho, conozco un lugar en el que se vacuna en los locales Gracias, señor Brock No sé cuánto ¿Cuentos sobre el océano? Lo siento, niña No sé exactamente fanático del océano Bueno Joder Parece más caído lo habitual Algo mal Después de la última vez que hablamos He estado recordando algunas cosas ¿Te gustaría escucharlas? Ay A pesar de verme así Tengo una sorpresa de una esposa, Olivia Ella es la mujer más bella de toda la ilusión Se perdió en el mar hace más de 10 años Desde entonces Bajé los muelles Esperando que volviera Tal vez cambiaría de opinión Si me devolviera mi Olivia No soy sentimental De todos modos Vale, coño El número de armas seleccionables En la sala de entrada Aumenta en 1 Si incrementa la posibilidad De que aparezca Aparezcan armas de alta calidad En la sala de la entrada Durante su aventura L tiene más posibilidades De encontrar armas de alta calidad Empieza sus carreras Con una llave Después de romper un enemigo La duración de tu combo Se prolongará en un turno Eso no está nada mal Más charla Déjame asegurarme De que no me estoy equivocando Cariño L, ¿verdad? Fui muy agradable para te ayudar Puedes llamarme Amanda Trabajé como arma de jazz Para el Dr. Frank Arma de jazz Para el Dr. Frank Miau ¿Cómo que miau? ¿Quién ha hecho miau? Solía ser bastante buena Con la costura Cuando mis ojos todavía estaban bien Si quieres puedo hacerte Algunas bolsas o bolsos De esta manera Podrás llevar más comida Contigo en tus viajes A ver Si no fuera para la pequeña L ¿Querías decirme Dónde estamos ahora? Me gustaría volver A la antigua casa El Dr. Frank Solía estar allí Bueno Puede ser algo difícil Entender pero Este es el reino de las pesadillas No hay salida fácil Así que estás atrapada Gracias Muy amable Miau ¿Qué coño hace miau? Supongo que ella Piensa que fue amable Por tu parte Eso no explica nada ¿Hay un gato por aquí En alguna parte? ¿Dónde coño está el gato? ¿Por qué hace miau? Señora Amanda Si no te creas el ama De la casa del Dr. Frank Sí, así es Bueno, así fue Hay algo que quieras saber Actualmente sí Si tiene alguna historia Del pasado del Dr. Frank Me gustaría escucharla Por supuesto cariño Sin embargo te lo contaré Todo otro día Me temo Verás, mi cadera Ha estado terriblemente dolorida hoy Bueno, en otro momento Buscando la debilidad Del enemigo atrás de su pasado Que ha estuptado tu parte Vale Cofre del tesoro El reino de los sueños Si un enemigo tipo jefe Fue derrotado en tu última aventura Reino de los sueños Aparecerá un cofre del tesoro En la sala inicial De tu próxima aventura Cuanto más jefes derrotes Mejor será el tesoro Hostias, la progresión Las pilas de artículos Aumentaron en 5 El límite de carga Diferentes artículos Aumentó en 1 Vale, ¿esto qué es? Ahora tiene más posibilidades De conocer al comerciante Del mercado negro En Dream Realm Hostias El daño para todos Los artículos aumenta Los comerciantes Ahora ofrecen un artículo Descuento Comerciante del mercado negro Y dominio del objeto Cada vez que le tomo una llave Existe la posibilidad De obtener una extra Joder ¡Qué guapo, gente! Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? A ver un momento Ahora puedo elegir Día 2 Ah, hemos completado Apenas el día 1 Día 2 Engranajes de tristeza Brujería del miedo Ira de tsunami Ah, claro Es lo que le ha dicho Después de matar a Vlad O sea, Vlad es el primer boss Yo recuerdo Que en la beta Vale, cuando subí El primer vídeo Primeras impresiones Cuando este juego estaba en beta O en early access No me acuerdo Llegué a un boss Que eran las 3 brujas Y una súper grande Igual es este Creo que eran las 3 brujas Una de cada color Y luego había una Que era como súper grande Nunca la maté Entonces ahora podemos ir A cualquiera de estos 3 caminos ¿No? Qué guapada, gente Este juego es increíble En fin Espero que os haya gustado Una run de 1 hora 40 Qué barbaridad Me lo he gozado No me he enterado Espero que lo hayáis disfrutado Vosotros también Porque yo me lo he gozado ¿Qué son estos cuadraditos aquí? Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué tienen? ¿Diálogos o algo? Ah Pensé que los alquimistas Eran todos viejos ermitaños Con barbas blancas Y puntiagudas Antes de conocerte Es un estereotipo De hecho, todos mis maestros son alquimistas ¿Puedes decirme quiénes son? Ahora tengo mucha curiosidad Bueno, no te sorprendas Mis maestros son las alquimistas Alquimistas más famosas Y más fuertes de todo Bartland ¿Estáis bien, chicas? No sé qué significa El cuadradito este, ¿eh? En fin Bueno Que espero que os haya gustado Dejad un buen like, tío Suscribíos al canal Seguidme en mis redes Yo qué sé Dejadme en los comentarios Que os parece el juego Consejitos si me hacen falta Lo que sea Nos vemos, chao Subtitulado por Jnkoil